hola a todos gente muy buenas de nuevo bueno quería comentaros este nuevo juego que va a salir espero que sea en el primer trimestre de este 2014 no estoy seguro se llama infinity crisis y bueno es un juego que promete bastante para hacerle un poquito de sombra al league of legends y al futuro héroes of storm y bueno la verdad es que pinta bastante bien es un MOBA y me ha parecido interesante comentarlo y mostraros esta introductoria precisamente hoy mismo he recibido una beta una beta key y lo estoy descargando ahora mismo voy a empezar a jugar y a probarlo y grabaré unos cuantos unos cuantos vídeos y los subiré para que veáis el juego que tal está a mí particularmente me está gustando y creo que qué bueno que va a ser un juego interesante es sobre cómic sobre los personajes los superhéroes de DC DC comics y bueno os dejo con este vídeo espero que os guste iré subiendo próximamente todos todos los vídeos que vaya grabando de directos sobre el juego para que lo vayáis viendo a ver si os gusta un saludo gente nos vemos un saludo Gracias por ver el video.